El despectivo, y cruel, comentario de Sofía Suescun sobre la vida sexual de María Jesús Ruiz. La joven no ha dudado en arremeter duramente contra la intimidad de la modelo. La octava gala de Supervivientes 2018 nos ha vuelto a mostrar la cara más oscura de Sofía Suescun. La joven, quien ya demostró que no tiene pelos en la lengua y ningún tipo de piedad cuando habló realmente mal sobre el físico de Isa Pantoja, lo ha vuelto a hacer. Sin embargo, en esta ocasión, Sofía ha cambiado su objetivo y ahora ha decidido despellejar a María Jesús Ruiz con la que no acaba de llevarse muy allá. Y después de esto menos, claro está. No puede hablar con tanta seguridad y con tanta prepotencia teniendo el currículo que tiene. Es conocida por acostarse con un señor que si lo ves tía. Hablándole a Melissa, si lo ves dices oh my god. No tiene ni puta idea de belleza porque que me explique con el hombre que se metía en la cama cada noche por tener también protagonismo. Envidiosa, rabiosa, anda que, ha dicho Sofía durante un discurso del que no ha salido nada bonito de su boca. Aunque bien podría decir María Jesús que donde las dan las toman ya que ella tampoco se quedó corta hablando del físico de la joven. La semana pasada, la modelo y Romina Malaspina se despacharon a gusto sobre los pros y los contras de la anatomía de Sofía en una pelea de gatas que terminó con esta última tachándolas de envidiosas. Amiga de Hugo y enfrentada con Logan y Sergio. Sorprendentemente, la joven ha acercado posturas con su expareja, aunque le ha dejado claro que no quiere volver con él e incluso le ha pedido algún consejo para reconquistar a Alejandro Albalá cuando vuelva de la isla. Con quienes se llevaba muy bien, pero con los que ha tenido algún que otro roce han sido Logan y Sergio. Los dos jóvenes no ven con buenos ojos el genio que Sofía se gasta a menudo y le han pedido que relaje un poco. Está claro que Sofía es la concursante más polémica de esta edición. ¡Gracias!